hola hola a todos para quien no me conoce yo soy sandra villar y te doy la bienvenida a este canal tu canal bueno chicos como pueden ver en imágenes hoy vamos a hacer el trasplante de los geranios que tengo en mi casa tengo solamente estos dos este me lo regaló mi querida beatriz miren cómo está de hermoso lindo bueno este capullito si me lo regaló otra querida amiga mi querida mónica y me gusta muchísimo porque de color blanco miren y este otro miren cómo está de grande aquí hay verdad y esto fue el que me regaló beatriz a este vamos a tener que aplicarle abono y pues quiero que ustedes vean cuál es el abono que yo utilizo para ella y vamos a hacer otras cositas y a este a ver si logran verlo ahí mírenlo como está de divino que me lo regaló mi esposo pues a eso si le vamos a hacer trasplante pues sin madilación chicos comencemos un saludo un saludo Bueno, pues como les decía, a este que me regaló mi querida Mónica y Beatriz, pues le vamos a hacer el retoque y vamos a mirarle si hay que hacerle algún arreglito, como por ejemplo, quitarle hojitas que están secas, quemadas, por ejemplo, miren esta de acá, también tenemos que quitársela para que ella se ponga más bonita, al quitarle estas hojas maltrataditas, pues ella no lo va a agradecer porque se va a poner muchísimo más bonita, vamos a quitarle esta también, estas de acá, mirenla, aquí esta, que ya estaba seca y pues vamos a acercar cámara chicos para que ustedes vean porque le quiero arreglar algo aquí en la tierra. Bueno, pues a eso le vamos a quitar estas piedritas que tiene encima para poder removerle el sustrato y aplicarle el fertilizante que a mí me gusta aplicarle a ellas. Ella, por lo que yo veo, se encuentra en buen estado y pues no veo que haya necesidad de cambiar ese sustrato por ahora. A ella le dice el cambio hace como unos 6 meses más o menos de sustrato, todavía lo veo bien, así que vamos a seguirlo dejando así, solamente que vamos a aplicar el alimento especial para ella, la que yo le aplico, para que se nos ponga muchísimo más de ella. A ver acá, aquí es donde vamos a aprovechar, si llegaba el caso, hay tallos largos de cortar y hacer propagación, ponerla más bonita, verle si tiene plagas, hojas secas, verle también si se encuentra con algún turbón, alguna cosita que no nos guste y pues aprovechamos esto para hacerle estos cambios chicos. Yo esto lo realizo pues cualquier mes del año, la verdad yo no le he puesto mucha atención, que si es primavera, verano, otoño, no. Esto desde que sepamos hacerle, en mi caso, lo digo por mí. Desde que uno sepa hacerle los cuidados necesarios, pues no va a haber problema. De lo contrario, pues sí, obviamente, se nos va a llegar a morir. En cuanto a la iluminación para esta planta chicos, cualquiera de las dos, les cuento que les encanta el sol, pero no el sol picante, no el sol fuerte. Hablo de 35 grados hacia adelante, la puedes llegar a quemar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ella. Ella nos va a estar dando flor. A mí, en mi caso, ella me afloó todo el año, sin importar la época. Así que la verdad es que eso va a depender de los grados que les demos. Voy a removerle aquí un poco la tierra, para poderle aplicar este producto, que ya les voy a decir cuál es, para que ella se me ponga más bonita. Es un abono que me gusta aplicarle, pero como este no va a tener necesidad de hacerle cambio, pues vamos a aplicarle por encima. Se encuentra bien. Me falta un poquito de hidratación, pero es muy poca. Bueno, acá lo tengo. Les hablo del humus de lombriz. Mírenlo. Ese es el humus de lombriz, lo que es el popó de la lombriz. Y me encanta aplicárselo a mis plantas, para que se pongan muchísimo más bonitas. En esta ocasión se la voy a aplicar así por encimita, que no va a haber ningún problema, porque no tiene, desde hace seis meses, que no le aplico. Entonces, como no vamos a hacerle cambio el sustrato, pues le aplico así por encimita, y ya está. Remuevo un poco, y me aplico un poquito más aquí, por este lado, y ya está. Removemos un poquito, pero de todos modos, en el momento en que vayamos a hidratar, pues ella inmediatamente va a penetrar sus nutrientes, y la va a hacer ver muchísimo más hermosa. Listo. Ahí ya está. Lo otro que también hago es aplicarle esas barritas de fertilizante, y como es una maceta grande, pues vamos a aplicar una a cada lado. En lo posible, pegaditas, o un poco pegadas a la maceta. Vamos a girar acá para que vean. Para que esto no se vaya directamente a sus raíces. De todos modos, mira, aquí vamos a aplicar otra más, y hemos aplicado tres. Te las muestro cómo son. Son barritas fertilizantes. Y a mí me encanta aplicárselas a mis plantas. Y se aplican una vez. Yo las aplico una vez, por ahí cada cuatro meses más o menos. Listo. Ahora lo que voy a pasar a hacer, es a ponerle la piedra decorativa, chicos. Bueno, en este caso no voy a volver a poner estas, sino que voy a ponerle ya a estas. Me gustan muchísimo más. Esta es la famosa piedra volcánica, chicos. Y desde que la encontré, porque aquí en Palencia poco se consigue, pues la verdad me compré varios bulticos. Vienen de a cinco kilos. Tengo que comprar como unos cuatro, cinco bolsas más o menos. Cada bolsa de cinco kilos. Y las tengo ahí. Y no quiero que se me vuelvan a acabar y no las vuelva a encontrar. Que la verdad que es que esta piedra volcánica me gusta muchísimo, porque hace aislamiento en la hidratación de las plantas. Y aparte de eso, pues ayuda a que cuando venga algún animalito, pues no me hagan ahí huevecillos o hace aislamiento en hidratación. ¿Vale? Bueno, vamos aquí a aplicarle esto. A ver aquí. Les cuento que esta, esta gerania me lo regaló mi querida Beatriz. El que es rosita, de color rosita, pero este blanco me lo regaló mi querida Mónica. Y Beatriz me la regaló hace como un año más o menos. Y Mónica hace como unos cuatro mesesitos, si no es muy mal. Porque ella no lo puede tener en su casa, le tocaba viajar y pues no puede estar pendiente él. Y pues estas plantas sí requieren algo de cuidado para el tema de la hidratación. Estas no son como las suculentas, que pueden aguantar bastante tiempo sin regar, no. Estas sí deben de tener al menos algo de riego, porque si no se nos va a morir. Y listo, miren chicos. Ya tienen sus piedrecitas. ¿Qué tal la ven? ¿Qué tal la ven ahí, ah? Linda, ¿no? Miren. La verdad es que la flor de esta, de este hermoso geranio me fascina mucho. Y la verdad es que me encanta muchísimo. La verdad me gusta demasiado. Miren su flor blanca tan hermosa. Me tocó ponerle este palito como tipo entuturador, chicos. Para que ella se sostuviera y se mantuviera. Estos geranios se pueden llegar a mantener tipos coligantes. Pero, ¿qué sucede? Que es que donde yo vivo. Miren, esto es tan hermoso. Donde yo vivo, chicos. Infortunadamente no tengo mucho espacio. Así que, pues, me toca ponerlos así para que no me vayan a quedar colgantes. Ahora, les quiero mostrar. Voy a subir aquí un poco cámara. Lo de las flores de ellas. A ellas en su parte floral, cuando hay unas ya secas, lo que hacemos es quitárselas. Y así no se va a debilitar tanto la planta. Y va a tener espacio para poder alimentar a las otras florecillas que han quedado. Lo mismo vamos a hacer con la de aquí arriba. Con esta. Mucho cuidado, miren. A ver, si logro subirla un poco. Aquí. No la voy a voltear más porque tengo miedo que me parta. Y así creo que ustedes ven un poquito mejor. Y eso. Todas esas hojitas así, secas, miren. Las hojitas secas se las quitamos. Ella nos lo va a agradecer. La verdad es que muchísimo. Y listo. Miren qué cosa tan hermosa. Miren el en vez de sus hojas. Qué color tan hermoso. Su hoja es como panocita. Y es hermosísimo. Ella bota. Esta hoja, miren, tiene como dos tonalidades tan hermosas. Uno que es verde, el otro como un color vino y vuelve a tener un verde. Pero es linda, linda. Miren esto tan hermoso. No sé si la cámara logre captar los hojas tan lindos de estas hojas. Bueno, pues con esta ya hemos terminado. Únicamente falta hidratarla. A ella sí la hidrato normal, normal, normal. ¿A qué le llamo yo hidratación normal, chicos? Miren, es coger y aplicarle el agua directamente ahí arriba. Tratemos en lo posible que no decaiga agua ni a las hojas ni a las flores porque se pueden llegar a quemar con el sol y se puede lastimar. Y pues no queremos que nos pase esto, miren. Y listo. Esto va con el geranio. Ya terminamos con este. Ahora vamos con el otro geranio, chicos, con el que me regaló mi esposa. Listo, chicos. Seguimos con este otro geranio. Yo le he conseguido esta macetita. Es bastante grande, muy grande. Pero, ¿qué sucede? Como yo a ella les hago el cambio una vez a la noche, pues yo sé que ya me va a brotar bastante. Vamos a traer esto aquí. Y vamos a sacarla de la maceta. Vamos a hacerle presión. Estas macetas recuerden no botarlas que pronto nos pueden seguir para futuros videos de manualidades. Bueno, aquí les vamos a aprovechar para sacarle estas hojas que estén secas, maltratadas, dañadas, amarillas. Es normal que ya se pongan así porque ya están viejitas. Así que no se preocupen. Al sacarlas lo que vamos a hacer es que la planta se alimente muchísimo mejor y coja fuerza para ponerse más lenta. Vamos acá a soltarle un poquito el sustrato. Que no lo veo tampoco mal, pero sí le quiero soltar un poco las raíces. Entonces, para que ella sepa que, pues, puede llegar a ponerse más linda porque va a tener más espacio. Voy a traer las tijeras, chicos. Denme dos minutos porque no pensé que me tocara hacerle a esto corte. Ya vengo. Lista. Ya llegué. A ver, aquí le suelto a mi chiquilla. Con mucho cariño vamos a cuidarlas porque, pues, ellas se sienten, saben que uno si las quiere, si no las quiere. Vamos a quitarle hojitas maltratadas. Ah, ellas aquí colgantes. Quiero que vean. A ver, no sé si logren ver este tallito acá que está seco. Así que vamos a quitarle. Ya tengo mis tijeras desinfectadas. Y es el que le quiero quitar porque está seco y no nos va a servir. Entonces, son ramitas secas, miren. Son ramitas secas que no van a servir. Entonces, ¿para qué se las dejamos? Sigo aquí sacando hojas secas. Hojas maltratadas, hojas amarillentas. Si la flor se encuentra en ciertas zonas y algunas secas, pues, se las quitamos sin problema. Que ya, la verdad, chicos, esto nos lo van a agradecer muchísimo. Miren esos que ponen tan hermosos. Miren esos tan divinos. La verdad que este regalo que me hizo mi esposo es fenomenal. Me encanta cuando él me llega con regalitos así. Bueno. Vamos a quitar estas así feitas. Que nos afean esta hermosa planta. Estuve pensando de pronto, no sé, vamos a ver si se da o si me deja la plantita. Esta que está aquí colgante, ponerse la paradita y empezar a ponerle un tutor para que no me quede así. ¿Por qué? Pues es que no me gusta que me quede así. Y aparte eso por el espacio, chicos. Entonces, yo creo que a esta sí la vamos a poner un palito en tu dorador para que ya se nos ponga más paradita y más bonita. Miren cómo cambia inmediatamente. No quiero que esté así porque pues cualquier cosa uno pasa por el lado y la puede llegar a golpear. Y la puede llegar a partir. Aunque esto se propaga súper fácil. Súper, súper fácil. Pero, a ver, pero ¿qué sucede? Que pues entre más repolludita esté, pues más me gusta. No me gustan chamizos secos, pero está por ejemplo así como se encuentra. Mírenla, así. Me parece que se ve hermosísima. ¿Cómo la ven a usted? Linda, ¿verdad? Mírenla, así. Esto está genial. O sea, esto está de locos. La verdad que está de muerte lenta estos colores así. Entonces, es ponerla muchísimo más bonita. Y ella, la verdad que nos lo va a agradecer. Bueno, chicos, síganme en esos comentarios o por Instagram. Ustedes ya saben cómo es mi Instagram. Poco a poco les voy a ir subiendo fotos de ella. Cómo se va a ir poniendo en la página de Instagram. Escríbanme en los comentarios cómo cuidan ustedes sus piráneos. Si le dan el mismo cuidado que yo. Obviamente, yo tengo que tener dos cuadras diferentes a muchos de ustedes. Porque yo manejo las cuatro estaciones acá donde yo vivo. Entonces, dependiendo de la estación, sé si la puedo poner o no afuera o acá. Entonces, esta que está aquí colgada, la voy a poner para la parte de atrás. Pero, voy a poner primero esto aquí. Y vamos a poner esto de esta forma así. Para poder poner nuestro recipiente. Voy a correr esto. Ya no lo necesito. Vamos a empezar a poner el sustrato. Bueno, una cosa que se me cayó. Bueno. Aplico aquí buen sustrato. El sustrato que yo manejo. Tiene tierra, tierra negra. Perlita. Humus de lombriz. Cáscara de huevo. Borra de café. Tiene vermiculita. Placas de huevo se ha triturado. Y así esta planca es más hermosa con este alimento de este sustrato. Bueno. Esta es la hoja que está aquí suelta. Es la que voy a poner aquí para atrás. Miren que con salve eso no me quedo pequeña, eh. Me quedo bien. Y voy a poner los palitos de estos aquí atrás. Que es el que vamos, el que vamos a entutorar. Ya les muestro más de cerca, chicos. Bueno, por ahora vamos a acuadrar. Au. A ver. Acuadrar la planta. Ya estando ya acuadrada, vamos a aplicarle por aquí. A final de aplicarle el sustrato por los lados. Y aquí para terminar de rellenar. A estas plantas les gusta el agua, pero no los encharcamientos. No la vamos a dejar secar en su totalidad. Cuando ya sentamos que más o menos está queriendo secarse, pues le vamos a aplicar. Cada vez que le damos una hojita amarilla, se la vamos a ir quitando. Cada vez que veamos que un ramillete floral tiene hojitas secas, también se las vamos a ir quitando. Y verán, chicos, que esto se va a poner hermoso. Sigo aquí, por este otro lado, aplicando el sustrato. Aquí, por este ladito, con mucho cuidado. Voy a sacarla un poquito, a subirla un poquito. Aquí me quedo como muy abajo. Yo creo que ya ahí. Eso es lo que yo hago a medida que voy aplicando el sustrato. Uno se va dando cuenta si uno necesita que esté más arriba o más abajo. Y pues uno la va acomodando. Listo. Y con la mano me lo ponemos así. Finalizando el video, les voy a mostrar donde las dejé, publicadas, para que vean cómo es que yo ya las manejo en el tema de iluminación. Me saco de hacer otro poquito más. Aquí es donde, fíjense, les decía, aquí quedó la hoja colgante, la rama colgante. Entonces, lo que quiero es que me quede así levantada. Por lo tanto, voy a aprovechar, a ver acá. Espérame, chiquita hermosa. En esta esquina, soné como cuadrilátero de boxeo. Rin de boxeo. Bueno, acá encontré otra amarilla. Y esta también, que están feitas. Entonces, vamos a ver qué tanto. Miren. Están que no servían, miren. Entonces, aquí, en esta esquina, vamos a aplicarle bien sustrato para que nuestro palito se sostenga, tenga fuerza y ayude a sostener a la planta, a la rama. Entonces, hago un poquito de presión para que este palito antitlorador se mantenga y tenga fuerza para poder sostener a la rama que queremos poner ahí. Ok, miren así. Está bien, miren. Me encanta, me chiquitito hermosa. Un pochita de mamá. Miren eso tan lindo. Listo, miren. Y entonces, fíjense que el simple hecho es ya, mira cómo es la colgante. Ustedes pueden tomar la decisión que ustedes quieran. La pueden dejar así colgante, como la pueden llegar a dejar aquí, sobrepuesta sobre el palito. Sobre el que acabamos de poner. Ahí ya me está quedando ella. A ver. Ahí, mirenla. Ahí ya se puede sostener sin ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer es a terminar de ver si hay algún espacio donde le falte sustrato. Y pues le aplicamos. Lo que vamos a hacer es aplicarle un poquito más de sustrato acá para que ya se nivele. Vamos a bajarle acá. Para que ya nivele y quede derechita. No hace falta el momento en que uno haga rellegos. No me gusta hacer casi rellegos porque pues ustedes saben, chicos, y los que no, pues les cuento que yo veo en un piso. O sea, en un apartamento. Y pues, acá toca mucho cuidar. O sea, riegos, veranos, yerumbes. Botar, porque, guau. Con nada, acá a veces ya nos vuelve una locura. Pero bueno. Yo por mis plantas, lo que sea. Muy bueno. Voy a aplicar acá otro poquito más que siento que le hizo falta. Aprieto. Y ya está. Miren esto cómo se ve de lindo. Miren, miren, miren qué hermosura. Eso se ve súper, súper bien. Se ve hermosísimo. Me encanta mucho cómo se ve. Listo. Entonces, para el tema de la propagación, lo que hacemos es coger una pieza, un tallo, y vamos a hacer un corte. A ver, les muestro por aquí, donde nos deje mostrar con más facilidad. Acá. Este. Por ejemplo, vamos a hacer el corte aquí. Aquí, que es donde está un nudo. Hacemos el corte acá. O podemos hacer el corte, por ejemplo, aquí, que es el nudo. A ver, giro. Miren, aquí podríamos hacer el corte. Y esto lo vamos a poner, lo pondríamos en una macetita. Y de inmediatamente, ahí la vamos a poder poner. Inclusive, yo creo que voy a hacerlo, porque tengo una parte de aquí, esta zona, o sea, esta partecita, que se ve como sin nada. Entonces, vamos a aprovechar a ver si esta me deja aquí. Entonces, miren. Cojo este ramillete. Voy a cortar. Y lo que hago es, a ver, aquí, y aquí lo pongo. Voy a quitarle estas dos hojitas basales. Vamos a ponerla aquí. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle en la piedrita volcánica. Para poder tapar aquí esto. Entonces, a ver. Esta piedra volcánica, aquí, miren. Y luego de aplicar esta piedra volcánica, hacemos lo mismo que hicimos con la anterior. Que fue hidratarla. Esta piedra volcánica se la recomiendo mucho. La verdad que es súper, súper espectacular. Me ha encantado. Estoy fascinada con esta piedra volcánica. Y luego de aplicarle por todos lados la piedrita volcánica. Y luego de aplicarle por todos lados la piedrita volcánica. Así. Y listo. Voy a bajar todos estos chicos. A organizar. Y les muestro cómo ha quedado esta belleza. Pero antes que todo, les voy a mostrar que aquí mismo la puedo hidratar. Sin ningún problema. Ella no lo va a agradecer. Lo que sí voy a hacer es que voy a poner esta bandejita debajo. Porque, pues, voy a hidratarla bien. No quiero hacer relleros. Agua. No quiero hacer relleros. Cuando ya vamos a hidratar, chicos, ya saben. No le vamos a pulverizar ni hojas ni flores. ¿Listo? Porque se nos puede llegar a quemar. Y el momento del riego de ella va a ser cuando ya el sol haya caído o en las primeras horas del día. Ahora sí, voy a hacerles una toma de ambas para que vean cómo ha quedado. Y al final del video o en Instagram van a poder ver las fotos de cómo ha quedado ella y cómo van día tras día. Y, pues, bueno, chicos, aquí han quedado los jebanos. Me encantan como quedan. La verdad que fue una muy buena idea haberle puesto el palito entuturado porque, mirá, ya va a quedar levantado. Por lo tanto, no voy a tener problema luego de que se esté arrastrando o se esté cayendo al piso. Fíjense que son dos tonos totalmente diferentes. Este es como un naranja y este ya son un rojo-vino. Miren qué cosa más hermosa. Y esta es blanca, 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 con sus puntitas y maranjas. Miren esto tan hermoso. Lindo, ¿verdad? Me encantan cómo se ven y cómo quedan. Y, pues, bueno, chicos, espero que eso les haya gustado. No olviden que en este canal hago videos con mucho cariño para todos ustedes. Y, pues, traten lo posible de conseguirles la mejor información sobre las plantas que vamos a hablar en el canal. Pues, me despido de todos ustedes. No olviden suscribirse al canal. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. Compartir y regalarme tu like si te ha gustado. Y, pues, bueno, que mi bien me los bendiga enormemente. Y ya saben, a portarse en bien. Y al de arriba, todo eso. Un beso, chicos. Los quiero mucho. Bye. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.